Este martes 26 de febrero, los reyes don Felipe y doña Leticia, junto con los reyes don Juan Carlos y doña Sofía, han asistido a la misa funeral en el castillo de Windsor en recuerdo al rey Constantino de Grecia, justo cuando se ha cumplido un año de su fallecimiento. Hay que recordar que el rey Constantino era hermano de la reina Sofía y por tanto tío carnal del rey Felipe VI. Es por este motivo que tanto la reina Sofía como el rey Juan Carlos han asistido al funeral, lo que ha propiciado que los cuatro reyes vuelvan a coincidir públicamente por primera vez desde hace exactamente un año, precisamente en el funeral del rey Constantino en Grecia. También hemos podido ver acompañando a los cuatro reyes a las infantas Elena y Cristina, y al hijo de esta última, Juan Valentín Urdangarín. Sin embargo, han destacado las ausencias de la familia real británica, ya que no está atravesando su mejor momento actualmente. El rey Carlos III está alejado de la vida pública por su proceso canceroso, pero lo que ha llamado la atención ha sido la ausencia a última hora del ahijado del difunto rey, el príncipe de Gales Guillermo. Según las informaciones, por motivos personales, algo que ha disparado las alarmas sobre su esposa Kate, a un convalesciente de una cirugía abdominal sobre la que sobrevuelan rumores no confirmados sobre la gravedad de su convalescencia. El funeral ha estado presidido por la viuda del monarca, la reina Ana María, y por su hijo Pablo, actualmente cabeza de la familia real griega. Junto a ellos, la reina Camila, quien es la que ha organizado personalmente el homenaje en representación del rey Carlos III, primo segundo de Constantino, y por lo tanto de la reina Sofía. Unos lazos de amistad entre la familia real griega y la británica que se estrecharon cuando Constantino II decidió exiliarse en Londres. También asistió Sara Ferguson, que sufre cáncer de piel. Al servicio religioso han acudido miembros de diversas casas reales europeas y de otras partes del mundo, como Nur de Jordania, Benedicta de Dinamarca o el príncipe Kirill de Bulgaria.